Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy tengo un vídeo muy cortito en el que os voy a presentar un nuevo producto que ha lanzado ahora mismo, vídeos verticales multiusos. Son vídeos verticales en diferentes nichos para que puedas alimentar tus redes sociales como un grande, como un pro. Los vídeos son sencillitos, están pensados para vídeos cortitos como TikTok, como Shorts, como Instagram con una duración muy breve para que tú puedas alimentar tus redes sociales sin estar pensando ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a poner? ¿No tengo hoy? ¿Cómo lo voy a hacer? Nada. Con esto puedes alimentar tus redes sociales sin ningún tipo de problemas. Te voy a mostrar la página. Es esta, se llama Vertical Video Fire Sale. Viene el demo de lo que tú puedes ver, el comprar ahora y vamos a ver rápidamente. Ya sabes que estas páginas son súper largas, pero yo te las voy a mostrar rápidamente para ir directamente a lo que nosotros queremos saber. Son este tipo de vídeos, son muy sencillitos. Te sirven también para anuncios, para Vertical Ads. Mira, viene aquí TikTok, tiene un total de ganancias este año de 11 billones, 11 billones. Es una barbaridad. Y aquí te pone lo importante que es tener vídeos verticales. Todas las marcas los están usando, pero eso tú ya lo sabes. Y como ya lo sabes, mira, aquí te ponen los precios que puede llegar a tener una sola vídeo template en cualquier nicho, 29, 25 al mes, al mes, pero ellos no te lo van a poner al mes. Y además es un PLR. Yo he comprado el PLR, es decir, puedo vender o revender esto que se llama Vertical Video Fire Sale. Un bundle de 5.000 video templates en 4K, 1080, alta definición, 9 nichos. Vamos a ver cuáles son los nichos. Mira, naturaleza, para esos vídeos, ¿qué quieres hacer de relajar y de espiritualidad y todo eso? Pues vienen muy bien. Animales, ¿no lo ves? Comidas, viajes, fiestas, música, celebración y dinero. Esos son los nichos que tienen, los nueve nichos. Tienen la versión de Private Live y la versión de Personal Use para que tú puedas usar estos vídeos. Mira, aquí están sales vídeos, explainer, bla, bla, bla. 5.000 video templates. Me voy a ir nuevamente al principio y voy a dar clic en Demo. Por ejemplo, este es de 8 segundos. Míralo. Muy sencillito. Si tú quieres hacer vídeos de este tipo, si tienes un canal con ejercicio o quieres hacer un canal, pues mira, aquí ya tienes varios vídeos de esos de naturaleza. Mira, para... Este es muy largo, 57. Este es de 4 solamente. Este puedes poner un loop, ponerlo todo el tiempo y no parará. Míralo. Muy bonito. Súper bonito. Además, tiene un sonido de fondo que tú puedes o no utilizar. Aquí tienes un caballito, 9 segundos. Está comiendo. Muy sencillitos, muy facilitos. 13 segundos. Míralo. Tiene muy buena pinta. Se ve muy bien. Este de una cerveza con algo. Mira, ves. Es un cóctel, no es una cerveza. Ahí está. Muy bien. De viajes. Y en fin. Así tienes todos. Bueno, y como quiero que este vídeo sea muy cortito, y ya te he dicho que yo he comprado los derechos de reventa, mi lista privada. Mi lista privada los tiene gratis. Gratis. Si estás en mi lista privada, corre ahora mismo donde tú ya sabes que tenemos todos nuestros freebies. Y descárgate los vídeos que quieras. Tienes este producto completamente gratis. Y si no estás en mi lista privada, hombre, tienes dos opciones. Una, comprar tú por separado todos los productos que yo voy poniendo. O este específicamente lo puedes comprar aquí abajo. Te voy a poner el enlace para que lo puedas comprar por separado. O bien, unirte a la lista privada. Te unes a la lista privada y ya tienes todo lo que voy presentando completa, total y absolutamente gratis. Ahorras mucho, el fee no es costoso, la mensualidad tampoco y tienes siempre muchos productos que son relevantes para tu negocio actual o para hacer tu propio negocio. Imagínate que pones aquí en Fiverr, por ejemplo, en People Per Hour, que haces estos vídeos o que entregas estos vídeos personalizados. Les pones aquí un graper. En fin, te estoy dando ideas. Pero bueno, que es muy sencillo trabajar ahora con vídeos. Y si ya los tienes hechos, pues hombre, mucho más fácil. Te dejo los enlaces aquí abajo para que puedas conseguir vídeos verticales en 9 nichos y puedas aumentar tu negocio online. Marketer lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería enseñarte este vertical vídeo porque el vídeo ahora mismo no es que esté de moda, es que vino para quedarse. Es como los jeans, ya no se va a ir. Simplemente va a mejorar y va a aumentar con el tiempo. Así que lo mejor que podemos hacer es estar ya en este negocio de los vídeos y seguir aumentando nuestro arsenal de activos digitales para que nuestro negocio siempre esté fresquito y sano. Una vez más, te recuerdo que aquí abajo en la descripción tienes el enlace para que puedas conseguir los vídeos verticales a un precio súper bueno o bien apuntarte a la lista privada. Y si estás en la lista ya, hombre, vete corriendo y descarga cuanto antes estos vídeos verticales para alimentar tus redes sociales como un campeón. Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este mini vídeo para mostrarte estos vídeos verticales. Te invito a que compartas el vídeo con tus amigos emprendedores. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Y te recuerdo una vez más que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!